Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Domingo de Vida Campestre. Mirá, qué video vamos a hacer hoy, qué video tan esperado. La yerra, no sé, pero la yerra. La yerra es un video pedido, un video esperado. ¿Qué es la yerra? En realidad es la marcación a fuego de los animales. Es obligatorio, o sea, ¿te puede gustar o no gustar? Es obligatorio, lo tenés que hacer. Es lo que demarca la propiedad del... ¿Del señor Guillermo López? Pues usted. Che, vas a agarrar la... Qué grande, mi hermano agarró la tormenta. No, yo la voy a agarrar. ¿Cómo que vos la agarraste? No, yo la agarré. ¿Ya te afanó la tormenta? Hola, buenas tardes. ¿Ya te afanó la tormenta? Menos la mía se quiere meter en la cocina. Y encima es mía. ¿Y por qué andás vos? No sé, no sé, hay un problema que a aquella no le gusta. Y le gusta esta, entonces todos los días me hace una oferta. Ya la oferta es alta. Ya sigue aumentando más o menos. Hasta la bici entró, ¿no? Sierra, ey. La bici. De eso yo no me enteré. Sí, entró la bici. Vos no te enteraste, pero ya entré. Vos decís la yerra y todos se piensan que vamos a castrar también. No, no, no. La yerra es yerra. Lo que pasa es que en la yerra, históricamente, se usa para, por ejemplo, castrar. Por ejemplo, dar alguna inyección. Creo que vas a dar. No creo que encerrés y no des algo. Bueno, se usa para eso. Y generalmente es una fiesta en el campo, se hace un asado. No vamos a cenar. No vamos a cenar. Pero como nosotros somos raros, vamos a marcar a terneros. Raxaja. Hay que marcar al año. Al año es obligatorio. La ley dice que tenés que marcar al año. La señal que se hace en la oreja. Yo te digo porque la estuve estudiando. Porque vamos a hacer ayer rato estudiando. La señal que se hace en la oreja no es legal. No estuve con Dios. La escuela estudiaba. Pero para que no me maten. No es legal. O sea, tiene validez para nosotros. Sabemos que la que tienen corte abajo, muesca, despuntada. La mía es todo un degenerativo. Bueno, la que tiene toda la oreja picada son las de él. Eso no es legal. Sí es legal en oveja y cerdo, por ejemplo. Si la tenés legalizada. Si la tenés legalizada. ¿Entonces por qué la marca de la vaca? Es marcas y señales. Te da una marca. En este caso vas a poner la tuya. Que es un registro único e intransferible. Peluquero legal. Uno, peluquero fui legal toda la vida. Peluquero fuiste legal. Única e intransferible. No la podés ver. Si vos esta marca se la paso a él. A mí. Mirá todas las cosas que estudié. Única e intransferible. Así que vamos a poner la marca del señor. Mirá. Yo todo legal. Tú tú bien. Tú tú legal. En una eternidad de él. No, no. Si cosas negras no manejes, muchachos. Vamos con la... Vamos porque si un país no sale adelante. Si no colaboramos contribuyendo. Nunca pensé en escuchar esto. Yo tampoco. Tenemos la... No. Mirá lo que me dieron ahí. Otra vez prestado sin que se entere nada la Juli. Juli. Gracias por haberme prestado el legrito. En realidad. ¿Por qué agarramos el legrito? Porque el único que era. Era el que estaba acá adentro. ¿Vamos a encerrar? Vamos. Vamos a tratar de encerrar. Vamos a encerrar. Vamos bien, tototora. Ahora no sé cómo va ahí para entrar en la manga. No, pero ya. Y pero no entramos nunca por acá. Lo que... Lo que... Decilo. Lo que es el que se quedaron acá. ¿Eh? ¿A qué es el que se quedaron acá? Y ahora lo vamos a buscar la pasada. ¿Ves que tu padre viene con una que tenemos que darle un antibiótico? ¿Ves que siempre que se encierra? No, no. Pero es verdad. Ya que se aprovecha. Eso es la yerra. ¿Qué es el que se está enloco? Se aprovecha para todo. Mirá la debilidad que tiene ese animal. No sé. Alguna enfermedad tiene. Está medio compitada. Ah, sí. Mirá como las otras corren. No se ve nada. Y esta va atrás. Se va quedando. Ya animal que se queda. Ahora, yo quiero decir algo. Y están en el rastrojo por maíz. Hace un alto día para estar en otoño. Hace un alto día para estar en mayo. Es verdad. Igual está fresco, ¿eh? Y hoy cayó un helado. ¿A ti estaba deslizando? ¿Viste el helado vos? No, porque me despertaba a las 2 y 20 de la tarde. Dos y media al mediodía. Bien. Esos son criollos, ¿eh? Esos son criollos madrugadores. Y comía la una y me viene acá la una y media. Bien, bien. Está bien. Bueno, nosotros seguimos con esta. Anda, busca aquello. A un negrito vos. A un negrito vos. Espera, espera. Espera, espera. Le grito. No, no. Tampoco la vamos a purar mucho. Y van re tranquila. Vamos. Vamos a llevarla así nomás. No, sí. No, no. 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 ¿No viste vos mosquita con pullover? No. ¿No viste vos mosquita con pullover? No. Ahora, yo pregunto. Ay, me está pichando uno. Ah. Pará, escuchame. Vení. Entre nosotros. Pará que tu padre está lejos y no escucha. ¿Cómo hiciste para afanarle la yegua esa? Porque mirá que viene negociando hace día y día. Básicamente le dije que es así guanamute y dijo, bueno, te la presto. Ah, pero es prestada por ahora. Sí. ¿Y cuánto va a durar para negociársela? Porque te quieres sacar hasta la bicicleta. Bueno, eso ya lo dejé sacando negocio, pero... La bicicleta, la tablet, todo, todo. Yo sin la tablet no puedo vivir. ¿Tú que jugar al preciero? Yo tengo, escuchame, yo tengo un montón de años y no tuve tablet nunca, así que te puede vivir. Pero vas a ser modelo antiguo. Sí. 69. Oh. Oh. ¿Vos qué modelo sos vos? 2010. Ya, 2010. ¿Qué? Más vale, la vamos a atajar. ¿Qué tanto? De hecho, la paleta con paleta, acá el negrito, la vamos a echar, ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Cómo que de los dos no hacemos uno? De los dos no hacemos uno, dice. Ah, nos mojó la oreja. Ahora vamos. Vamos a voltearle las terneras. ¿Puedes decir algo? Entre papeles, ese guaso, no hace en medio. Nah, nah, compa. Pero, en serio, vamos a prepararnos. Vos sos el encargado de atajar ahí en la vuelta al monte. Yo soy el encargado de acá, de la vuelta a mitad de camino. Sí, guardate acá, ahí entre las ramas. Ah, y esta que se queda. Vamos. Oh, 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 oh. Guarda, 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 guarda. Se te vuelve. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eso. Ahí va. No, no van para adentro. Sí, van para adentro. Cerraron allá, ¿no? Oh, oh. Opa, qué trepada, viejo. Eh, eh, eh. Echó. Ah, pues se va a caer entre el pozo. No te caigas entre el pozo. Qué bajito quedaste, Juaco. Esto es un fenómeno. El caballo de Juli. Qué fenómeno. La Juli es la única que sabe porque anda en un caballazo. Sí, tiene el caballo. ¿Por qué, pero? Eh, pues, pero anda y el caballo anda al pelo porque es muy mancito y cuando lo querés. La manchita, eh, ya está, pero le falta todavía. ¿Dos meses le faltan? ¿Le faltan dos meses? Ya está suelta, tranquila, tipo. Y falta poco para mi cumpleaños, para tu cumpleaños, para todo. Para todo. Y te importaría, ¿no? Pero bueno. Uh, largué la rienda. Uh, qué. No se hace esto. Qué bonito eso. No se hace, no se hace, no se hace. Ay, qué matito el caballo. ¿Qué quiero hacer con esto? No se hace, no se hace, no se hace. Traelo, traelo, traelo. Vamos todos juntos, vamos. Gracias. Vamos, vamos, va, espera que vean, espera que vean. Gállate patito, lo hachan bien. Ahí va, está que madrón, mi caballo. Ese que está ahí se nos quiere ir, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dale nomás, dale nomás, dale nomás, dale nomás, dale nomás. No, ganó. Así. Va, se nos voló, ¿no? Ven. Vamos, 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 vamos. Listo. Listo. Una cosa impresionante. Una cosa increíble. Bueno. ¿Viste que cambié de monta? Ey, Juaco, ¿me prestaste la yegua? Sí. Bueno, vamos a cerrar acá y vamos a empezar a... Allá viene aquel con el calentador de marca y todo eso. ¿Para qué nos encerramos acá y no nos viene a la marca? Porque aquel corral es para encierre, no es para... Este es el corral que tiene el alambre reforzado para poder encerrarlo. Todos los días hay que explicarte algo bueno en esto. Bueno, este es un calentador de marca. Se prende fuego. Está la marca. Con la G y la P de aquel. Que eso es la marca y señal y lo aprueba. Mucho gas. Se prende en realidad. Yo lo prendo más fácil con una picana. Primero que sale es aire. Ahí empezó a salir gas. Este anda más o menos, más o menos. Pero bueno, anda. Con la picana es más fácil. ¿Pendite? No, hay viento. Hay mucho viento. Bueno, ahí vamos a hacer que se caliente la marca. En muy poquito de tiempo se calienta. No vamos a dar más. Calienta fuerte esto. Calienta bastante fuerte. Y a estas patitas que tiene acá se le saca esto. Se saca esto de los dos lados. Para poner un disco. Esa es la idea. Nunca se lo puse. Bueno, ya tenemos el animal encerrado. Qué eficiente. Qué eficiente la peonada. Eficiente la peonada. Yo ya... Te digo, cuando se prendió medio que me asusté. Porque estoy acostumbrado con la picana a prenderlo. Y eso blue no me gustó. Pero bueno, es así. ¿Está la madera marcada con tu marca acá? No, 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 no. Eh, lógico. La mía no sé si está. Sí, estaba. No sé si está. No la vi. No está la de Juan. Sí, no sé si está la mía. Es el único. Mirá la manga nuestra, la única que tiene. Mirá. Juan Pablo. Qué señor. No la tengo ya tampoco. Acá está. Acá está la mía. Pero ni se ve. Ni se ve. Pero la mía la voy a poner acá. Que es donde más se ve. ¿Qué? Bueno. Por el próximo me voy a poner más bien. Bueno. Vamos, Chay. Vamos, a ver. ¿Debíctor? A ver. Acá sale humo y pelo quemado. ¿Qué? ¿Te quedó bien? Sí. Mirá se acuerda el otro día cuando agarré la bujía del tractor. El quemé el cuero es exactamente igual que como estaba haciendo. Ya pará que te la tengo un poco con la pata. Estaba planchada. Ahí está. Ahí está. La planchaste, te dije. Yo te la tenía con la pata y la me acuerdo. Salieron marcarita. Bueno. Estaba de vuelta. Ya los pegan allá. Ya. ¿Qué hacen? Oh, qué tremendo como trabajan sus perritos. Vamos. No, adentro se mete. La rosa le van a pegar un patadón. Le van a pegar un patadón. Bueno. Bueno. Che, chicos. No hagan caso ustedes. No, ¿por qué hizo caso? Son aguerridones. Metito una de más. Metito una de más. ¿Qué? Metito una de más, mi cole. ¿Sabés lo bueno que yo le grito al Cuoco? Sí, no te sé cosas nunca. No, allá viene, allá viene. Allá viene, Cuoco. No, no, va a poder. Va a poder. Está bien. No sé, está bien acomodada. Para que se haga la cabeza. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, tenés toda acomodada. Yo te voy a empezar de atrás. Bueno, dale, empezá donde vos quieras. ¿Por qué se empieza de atrás? Porque la luz me da mejor a mí para la cámara. Porque de atrás el animal, cuando vos lo marcás, da un vaso para adelante. Entonces, si vos empezás al revés, no se apretan. En cambio, así se apretan y quedan calzaditos. ¿Sos vivo? No soy vivo. Sí. ¿Sos vivo? Soy vivo, dale. Ya está caliente, eso. Ah, tenés razón. Ya cuando se apretan. Esta me está queriendo chupetearle el dedo. Sacá, sacá el dedo. Esto hay que agarrarlo y tenerlo firme, ¿ves? Cosa que una vez que lo apretas, que quede. Y sí, pues si se corre para el costado, es un cagadón. ¿Qué pasa, vaquita? Tranquilo. ¿Qué nos gustó? Todavía no la marca, tío. Nah, ni se quejó. Ah, grande el toto. Ahí llegó el toto. Con más remedio. Y otra marca. Ahí tenés la... La marca. No sé si se ve. Ahí tenés la marca. Vamos a poner, como esté bien caliente, la vamos a poner en la madera. Ah, esa está muy... No sé si va a poder ahí. No, esa te quedó real linda. Sí, queda bien. Están apretadas, quedan bien. Oh, qué bella. Bella, bella. Esta no es tuya. No marqué animales ajenas. Mirá, acá tenés una picadura de sarno. No sé, haría falta el lente. Ah, no, un raspón. Espera, dale, que mal no le va a hacer. Están seguros, está. Sí, sí, no, no es. Están seguros, está. No, pará. ¿Viste qué ágil estoy? Che, pará, perra. Tranquilos, caninos. Está como loca la Rosita, ¿qué le pasa? Es así, está eléctrica. ¿Comió esta semana? Que está tan loca. Es por el balanceado. No hay que darle comer tanto. El balanceado les da una energía. No hay que darle comer tanto. No da la marca porque no nos... No nos opicia nadie. Le estamos dando... Si uno vende alimento al perro, tenemos frenos. Sí, hay que darle comer a esto. Bueno, vamos a encerrar. Vamos. Qué linda, total. Qué buena sangre la Rosita. Tenés cuidado, atrás estás loca. Bueno, güey. Bueno, güey. No es posible, tenés que ver. Lo que pasa es que no sienten el ruido de ellos en el... Aprendieron a bajar el diente. No se arronizan. No va a agarrar, le va a agarrar la mía. Esta está caliente para la madera. Sí, esta se está calentando para la madera. Esa veo que prende con la manga. No, eso es normal. Es tradicional. Guarda, Juan. No le da nada. Si la tuco y marca no da. ¿Qué le va a dar? Esa colorada, buena madera, buena sangre. Ahí está la palabra. Hay que dar una inyección a una, dijiste, ¿no? ¿Querés que te largue y te agarra una del cepo? Pará, que la primera le vamos a... La veo de acá. Delgada. No se asuste, compañero. Hace una explosióncita. Tranquilo, tranquilo, loco. Está en demonio el cosete. Ahora calienta. No, no, alargala, alargala. ¿Por? ¿Hay que agarrar alguna? La colorada. Pito. Acá va el día de papá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ay, 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 ay! ¡Vamos atrás! Parate acá. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, la calecita! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Fúrlo! ¡Bajo! 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 ¡Bueno! ¡Tranquilos! ¡Falta! ¡Falta! ¡No! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Fac! 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 Estaba con el ojo medio blanco Pero ya está curado, pero un poquito antibiótico por la duda Si alguno es gasista, muchacho ¿Por qué hace eso? Esto que se prende abajo Y deja de calentar esto, ya Se lo llevé 10 veces al que lo hizo y no hay cachete Sin falta de aire, sobra de aire Al que sepa, se lo agradeceremos Vos, totos, no tenés ni idea, ¿no? ¡No mientas! No sabes, bien Especialista en mentiras Sí, especialista en mentiras Y ya le diste, marca todo ¡Ay! No dije la aguja Ya he perdido la aguja Che, ¿todo listo, largo? Largo Hasta ahí Vamos, largue esto, todo Ahí está 9.851 ¡Esa! Esto no es para venta, muchachos Esto es marcación para que vaca de cría A ver, che, vos decís que no da la temperatura para el... Para la madera, ¿no? Para la madera Acá no hay ninguna ¿Vos sabrán que es? Sí, es mía Mirá la atrevida en el cuadrado que había hecho yo para poner la mía La marcó Vos la poné la al lado ¡Qué atrevida! ¿Qué toto, viste? No, pero poné la al lado porque queden los dos hermanos Después yo la pongo cuando sea grande Mirá, ya está tramitando su marca Ya tiene marca, ¿eh? Cuando yo... Ya ustedes... Vamos a ponerla bien porque no como todos los demás que la puse ¿Quién es? ¿Qué dijo? Juan, piste y la puse arriba ¡Qué atrevida! Ese es un atrevida Ese es un atrevida ¿Me habrá pedido permiso? No, qué marca puse ¿Qué es lo que no entendés? ¿Dónde está tu letra? Que se ya Es lo que me aprobó de marca y señal Es una D, una M Y más o menos con imaginación Yo no veo una M ¿Y? ¿Qué pasó con esa? Esto no calienta nada tanto así, ¿eh? Puro ruido, ¿eh? Esta hermosa Puro ruido, ¿eh? Chor, ¿cómo no está mi marca ahí? Hace... Hace 20 años tengo marca, ¿eh? O más No está mi marca, ¿eh? ¿Vienen todos estos atrevidos? ¿Y el 13? ¿Eh? Bueno Es una costumbre Es una costumbre marcar En la madera de las mangas Sí, sí Para los que no saben Otra cosa Hay que pelar los animales Antes de marcar También lo sabemos No lo hacemos Somos desolejados Pues, pará, pará Y no van a venta No van a venta Pero si vos la pelás Con una peladora Con una tijera Queda mejor la marca ¿Pero qué te importa Si van al campo de vuelta? Bueno, por eso las hice así Son miedos Ya está, ve, probarla Total Después si no la ponés de vuelta La madera no se te va a mover Mirá, mirá Toto, vos mirá Para cuando digas Mi finadito padre Mi finadito tío Y ahora después Yo lo pongo ahí Voy a poner la marca Adelante Vos tenés que decir Toto, yo voy a poner La marca mía Adelante de la de mi finadito padre Y mi finadito tío Ah, pendejo podrido Ya nos está matando ¿Y? No se te movió esta, viste Ay, qué bella que quedó Bella, 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 bella No quiero, no, no Cerra esa porquería Metí el podrido Si le voy a pegar Un patadón al coso ese Metí el podrido Qué lindo esto El silencio ¿Eh? No, las cotorras Bueno No, la vaca Mi parte Me tenía podrido el ruido este Bueno, terminamos Terminamos con la yerra Una yerra en la casa chiquita Cuando hay un trabajo de yerra Que se llama la yerra campo Se está dos días No, menos Depende de los animales, ¿no? No Pero se le llama yerra A todos Hacen pialada Y agarran los terneros a pial ¿Quiérran alguna? Ah, no Algunas veces juegan Muy poco ¿Qué bicharraco me pegó en la oreja? No sé Yo he estado en muchas pialadas Muchas, muchas, muchas Y es muy poco el animal que se quiebra A ver Muy raro Muy raro Bueno En día que casi imposible Así terminamos Ya están marcaditos Los animales pasaron a ser de propiedad privada Eran públicas Y ahora son mías Y ahora son tuyas Y se lo mostramos Como siempre Trabajo ahora Ellos se tienen que ir a hacerse los capataces A otro lado A otro lado Encargado Ah, encargado Este por día Este, pero un peón raso No, pero buen peón Buen peón Buen peón Lo único malo que tiene Me quita los caballos míos Tiene una tropilla él Pero tiene que andar los tuyos Pero tiene que andar los míos Tiene que andar los tuyos Bueno Bueno Yo anduve en el de él Y anduve en el negrito de la Julia O sea Menos él es el que no andan los de él No entiendo yo esa parte Bueno ¿A dónde nos tiene que seguir? En Instagram ¡Muy bien! Muy bien Y no se lo había dicho antes Bien ahí Muy bien MDcutim MDcutim en Instagram Porque va a haber sorpresa MDcutim o arroba MDcutim ¡Pará! ¡Estás reboleando esto! ¡Mdcutim o arroba MDcutim! ¡Pará, para, para, Juaco! ¿Va a haber sorpresa? Sí ¡Apa! ¿Qué querés? ¿Que te diga lo que? No Me dejaría de ser sorpresa Va a haber sorpresa Síganos en Instagram Arroba MDcutim MDcutim ¡Feliz domingo! ¡Chau! Y la cara de él Y tú también ¡Chau! ¡Dale el lito! ¡Chau! ¡Chau! ¡Dale' ¡Thre de la bá ¡Feliz domingo! ¡Chau! 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 ¡Chau!